Es así, es así Gabriel, como te decía en la entrada anterior. Sí, bueno, la escuela número 21, República del Paraguay. Bueno, esta escuela está situada al finalizar la avenida San Martín. La gente por ahí que ubica la ciudad de Glorinda está al finalizar la calle principal a una cuadra, sería de la vieja terminal de Ómnibus, que bueno, está a dos cuadras, por así decirlo, de la barrera de contención, donde al otro lado, en el hilito de agua, que es el río Pilcomayo, bueno, está la localidad del asentamiento de Nanagua, el municipio de Nanagua, donde es un municipio bastante grande, con mucha población, con muchos chicos, y bueno, que tiene muchos alumnos que durante toda la vida, esto Gabriel, y esto también hay que decirlo, la escuela que cumplió hace poco, 90 años, durante toda la vida, recibió a esos chicos que viven del otro lado, como nosotros les llamamos acá. Muchos chicos que son, prácticamente en su gran mayoría, son de la matriz de esas escuelas, son del lado paraguayo, de Nanagua. Bueno, como bien lo decías, durante todos los años, la malla curricular de ellos, se festeja los días patrios paraguayos. Hace poco, bueno, el día 15 de mayo, fue el día de, bueno, de la independencia del vecino país, hubo un acto, un acto protocolar, hecho por la dirección de la escuela, donde los alumnitos tenían los trajes típicos paraguayos, las danzas paraguayas, hubo música paraguaya, donde se conmemoró un acto relativo a la fecha, patria, con la presencia de autoridades locales y también del vecino país. Por decirlo, estaba el intendente de la ciudad de Nanagua, estaba presente en el acto, estaba la cónsul paraguaya de Clorinda, la cónsul Belinda Gómez, también estaba participando de este acto, y bueno, también estaban miembros del municipio clorindense, el secretario de gobierno, concejales clorindenses y también concejales de Nanagua, participando de este acto. Bueno, en esta oportunidad, el intendente de Nanagua trajo un presente, un regalo para la institución, que es relacionado a una split, a equipos de aire acondicionado, bueno, donde el intendente dona a la escuela para que se instalen en los salones, para que los chicos, bueno, en los momentos de frío, puedan tener esta comodidad. Así que, bueno, es algo muy particular y que solamente se da en esta escuela, Gabriel, no es que esto se da en el resto de las instituciones de la ciudad de Clorinda. Solamente en esta escuela número 21, República del Paraguay, se da este acto de fechas patrias con la presencia de autoridades importantes, porque el intendente de la localidad es importante, la cónsul paraguaya es importante, el municipio le da una importancia fundamental a estos actos, donde siempre se dan este tipo de participaciones. Bueno, como bien te decía, la gran cantidad de chicos del otro lado que asisten ahí es algo ya de mucho tiempo, y lo hacen justamente por la calidad educativa, por la contención social, Gabriel, por la contención social, porque ni bien entras, ya entran en todo el sistema social, de los beneficios que tiene el Estado argentino, como también de las cosas que se entregan en los colegios, como ser los útiles escolares, como ser los guardapolvos, los juguetes en el Día del Niño, y otros beneficios más, donde estos chicos son beneficiarios, por así llamarlo. En su gran mayoría tienen documento argentino, Gabriel, que son documentos argentinos domiciliados en Nanagua, también paraguayos que vienen a tener todo lo que tiene que ver el sistema educativo argentino. Se canta el himno paraguayo, Gabriel, esto es algo que también es una particularidad acá, en esta escuela en especial. Pero también hay un tema, porque, como te decía, esto es de larga data, y es aceptado socialmente por el clorindense, Gabriel, es una particularidad. Cuando vos le decís el tema de los planes, que está mal hecho, comparte todo eso, pero cuando vos le tocas en particular lo que sucede en la escuela 21 es aceptado socialmente, Gabriel. Es una particularidad muy rara, por así llamarlo. Para el clorindense está bien que los chicos estén, que tengan todos los beneficios, por supuesto hay voces menores que dicen, che, esto hay que regularlo, esto no está bien, nuestros recursos están yendo hacia chicos que van a otra parte, etc. Pero en general, Gabriel, uno haciendo una ronda de consultas, y esto que viene ya de meses, de años anteriores, es como que el clorindense lo acepta, Gabriel, esto. Así que es una particularidad muy rara, muy rara. No sé si se da este tema en otros sectores, en otras ciudades de la provincia. Sí, Gabriel, también una particularidad, porque, a ver, como bien lo mencionabas, también esos chicos, en su gran mayoría, nacieron en el hospital de Florinda, también Gabriel. Las madres paraguayas, cuando ya están en los últimos meses del embarazo, cruzan, cruzan por la pasarela de la edad y vienen al hospital de la ciudad de Florinda y nacen los chicos aquí. Entonces, sí, esa es lo que es la documentación y todo lo que tiene que ver ya con la identidad argentina. Después ellos regresan a su ciudad, regresan a Aranagua. Cuando es la edad escolar, ahí lo primero que hacen los padres es venir hasta la ciudad de Florinda y anotarlos en la escuela número 21, República del Paraguay. Ahí, bueno, por supuesto, tienen todos los beneficios que tienen los chicos comunisilvestres, por así llamarlos, en general, de los chicos clorindenses. Es una particularidad, pero también hay muchos recursos, los chicos también que se van allí, que se van y que el Estado argentino lo está educando, el Estado argentino le está dando recursos importantes para que esos chicos se eduquen. Es una particularidad que, bueno, las autoridades lo toman naturalmente, pero falta regularlo eso también, falta regularlo porque, a ver, como bien lo decía esos chicos, o van a la Gendarmería, o al Ejército paraguayo, o son funcionarios paraguayos, o están acá. Es algo que nunca termina de entenderse, de entenderse y es aceptado, y es aceptado socialmente, como bien te lo decía. Muy buen informe, Alejandro, mostrando un aspecto de la vida de Florinda que vale la pena mostrar, que despierta polémica, tanto en Argentina como en Paraguay. Yo he leído declaraciones de fundaciones culturales paraguayas que dicen no puede ser que los chicos paraguayos vayan a Argentina y se les enseña la historia argentina, y canten el himno argentino y son paraguayos. ¿Por qué Paraguay no los contiene? ¿Por qué Paraguay no les enseña? ¿Por qué Claudio Samaniego, el intendente de Nanagua, tiene que ir a donar el aire acondicionado a Florinda y no ponerlo, no mejorar el sistema educativo en Nanagua? Yo he leído esa clase de polémicas, como también los argentinos que dicen ¿qué es esto de que los chicos que viven en el extranjero vengan a estudiar acá? Bueno, son debates propios de un hecho particular y muy interesante, de todo punto de vista. Te agradezco Alejandro el informe. No, agradecerte Gabriel y bueno, decirte también una vez más, relacionado al informe de la entrada anterior también, como bien lo decíamos, hubo una vez más en esta vuelta del periodo largo paraguayo, migraciones y fue un desastre. Como bien lo adelantábamos la vez pasada. Ahora, no sabemos por qué la gente de migraciones, sabiendo que vienen estos feriados y que la gente se va a mover día de la madre, donde hay muchas madres paraguayas en Florinda, en Formosa, donde se iban a mover la gente. Bueno, fue un calvario una vez más migraciones, bueno, un tema de nunca acabar, donde todo el mundo nos plagueamos y bueno, le volvemos a decir al formoseño que nos está escuchando, vénganse paciencia cuando vienen. Otro dato también, en Puerto Elsa, la gente que pregunta, que antes, bueno, la gente venía a comprar mucho a Puerto Elsa los productos de Nanagua. Bueno, no vengan, porque no les conviene, porque no hay nada que nos sea atractivo a nosotros. Nuestra plata prácticamente es papel pintado al otro lado, te cobran todo en guaraní, así que formoseños, traten de no venir a Nanagua, no van a encontrar nada. No vale la pena. Un saludo, Gabriel. Gracias, Alejandro, te mando un abrazo.